Soy de fuego, fuego con fuego Quiero un día por encenderme así Con el ding-dong de las campanas Enterraste un cerillo en mí Me quema el alma Las llamas no me dejan ver Si en cenizas quedaré ¿Qué más me da? Soy fuego Con el viento a mi favor Y contra toda predicción Tú por mi hoy estás ardiendo Cuando el amor prende Ya no perderás el control Es un duelo fuego con fuego Lo que amabas todo por ahí Por un instante hasta mis trenes Cuando el amor prende Ya no perdemos el control Es un duelo fuego con fuego No trates más No te apagará No podrás De vida Atrapados por la gravedad Astros que al impactar Somos reacción nuclear Somos reacción nuclear No te apagará 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 En un duelo fuego con fuego Quieres aceptar No te apagará No te apagará No te apagará En un duelo fuego con fuego Gracias por ver el video